Soberón, que va a ser el encargado de mover de banda Toca, no, ahora es Soberón, antes era muy oscuras Cuidado a la presión de Dani, poniendo en dificultad a los dos centrales Que de momento no los ha cambiado, en ninguno de estos equipos Ha salido bien ahora, Sergio Ruiz, cuidado de mano a mano John Ander, para dentro, el tercero El hard-trick de John Ander El hard-trick de John Ander Y ahora, que también ha demostrado otra virtud Que sabe hacer las cosas en el mal a mal Aguanta ahí Protegió bien ante la llegada del balón El balón es muy bueno, ni siquiera tiene que tocarlo Ni siquiera tiene que tocarlo para colocarlo Sino que el balón le deja ya encarando a Moja